Mi cámara otra vez está mal Oigan, vamos a hacer un pastel que se llama beso de ángel Voy a componer esto El beso de ángel no es más que un pastel de trasleches relleno de flan napolitano Primero voy a empezar con el flan napolitano Porque esto necesita estar bien frío para que se pueda montar en el pan Vamos a necesitar 6 huevos, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y dos cucharadas de vainilla Ah, también vamos a necesitar un poco de azúcar para poder hacer el caramelo Empezamos vaciando las leches al vaso de la licuadora Ya todo bien Agregamos 2 cucharadas de vainilla Y pasamos con los 6 huevos Ahora lo vamos a licuar Aquí en esta parte para hacer el caramelo Más o menos, pues le voy calculando Tiene que estar a fuego bajito Para que no se vaya a quemar el azúcar Y se pueda derretir Se vaya derritiendo Esto más o menos es un tercio de taza Lo voy moviendo Para que se vaya derritiendo poco a poco Si veo que le hace falta caramelo Le agrego un poco más de azúcar Así que le tienes que ir calculando Esperando a que se derrita el caramelo Voy a aprovechar a derretir la mantequilla Que es lo que voy a utilizar para mi bizcocho esponja Que es el que se va a ocupar para hacer el pastel de 3 leches Para que la mantequilla no se vaya a quemar Es importante estarla moviendo Y tiene que estar a fuego lento Si, el fuego bien bajito Para que tu mantequilla se derrita completamente Y no se queme También no te olvides de mover el caramelo Porque igual no se te tiene que quemar Entonces hay que estarlo moviendo Para que quede un caramelo muy bonito Miren la consistencia que está agarrando Ahí va, poco a poco Hay que ser bastante pacientes con esto No se vayan a desesperar Ya tengo listo el caramelo Voy a dejar a que se hafríe un poquito Bueno, no sé si se dan cuenta aquí Pero quedaron como que unos pedacitos de azúcar Esos así los voy a dejar No los voy a derretir Porque si no luego se me quema el caramelo Y la verdad sabe feo Porque como que se amarga Así lo voy a dejar Y como esto va a ir al horno Pues no hay problema que queden esos pedacitos Ahora ya que mi caramelo está Digamos que sólido Ya no se mueve de un lado a otro Ahora sí voy a vaciar ya Mi mezcla De el flan Todo lo que licuamos Va a tronar un poquito Listo Con esto ya lo tenemos perfecto Para meterlo al horno Pero ya que tengo el flan Lo voy a tapar Y lo voy a reservar Todavía no lo voy a meter al horno Porque me falta hacer El bizcocho esponja Que voy a utilizar Para mi pastel de tres leches Los meto todo juntos Para aprovechar el gas Y el espacio que me queda en el horno Bueno para hacer el bizcocho esponja Primero lo que hay que hacer Es separar las claras Y las yemas de los huevos En este tazón En este bowl Tengo mis yemas Y me apago la cámara otra vez Bueno como les estaba diciendo Aquí tengo las yemas Y acá las claras Al tazón donde van las yemas Se les va a agregar el azúcar Y vamos a reservar un poquito Para cuando empecemos a batir las claras Se le va a poner un poquito de azúcar Todos los ingredientes y las cantidades Se los voy a dejar en la descripción del video Ahora procedemos a vaciar el azúcar En el tazón de las yemas La mantequilla derretida Es importante que esté fría La mantequilla tiene que estar fría La vaciamos Listo Tenemos Aquí bien mezclado Yemitas Y ahora es momento de vaciar Perdón, la harina La harina tiene que ser pasada por un servidor Para que no quede nada de grumos Poco a poco Despacio Lo pueden ir incorporando Como una cucharita Para que se deshaga más fácil Yo como soy bien aventada Y bien loca Así Así Directo 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 Empezamos por un colador Y mi polvo para ramear Vamos a vaciar Ya lo tengo Oh dios Oh dios Oh dios Empezamos a mezclar todo esto Y lo que queda en las paredes Hay que rasparlo bien No podemos tener ingredientes pegados Así Están bien Mezclados Para que no se haga ningún grumo Y quede bien cocido Y seguimos Continuamos Batiendo Ya que quede todo bien ¿Ven clarito? Chequense nada más Vean esto Ya quedó Ahora si Vamos a pasar Con las claras Empecemos a batir Las claras En una tacita Habíamos reservado Azúcar Cuando estén esponjaditas Las claras Es cuando se le va a ir Empezando a agregar El azúcar En forma de lluvia Poco a poco Y empezamos Oigan ya teniendo La mezcla de Bueno más bien Que tengan las dos Partes bien mezcladas Lo que se procede a hacer Es vaciarlo En tu molde El molde Lo debemos de Engrasar Y enharinar Si quieren Pueden hacer este paso Antes Empezar a batir la mezcla Porque Si no Van a perder tiempo Como yo Lávense las manos Lávense las manos Vayan guardando todo Vayan guardando todo Desocupen Porque si no También a contrario de trabajo Todas las cosas Vamos a limpiar Bueno ya que está todo listo Es momento de vaciar la mezcla No sé por qué traigo la canción De la telerita ahorita No la había escuchado Ya tenía rato Y de hecho no sé ni siquiera Donde la escuché Pero Quién sabe por qué Carambas La traigo en la cabeza Aprovechen bien su mezcla Rápsele Rápsele Simple bien su palita Y esto al fregador Voy a precalentar el horno Lo voy a encender Va a ser a 180 grados centígrados Aproximadamente lo voy a dejar Para que se precalente Como cinco minutos Aproximadamente Es lo que se lleva a mi horno Y voy a aprovechar A lavar Porque No, no, no Mucho triste Y ya Voy a meter Tanto mi flan Como Mi Biscocho Va primero el flan Un poquito aquí Ya está precalentado el horno Y el bizcocho Y el bizcocho Una vez que hayas metido Tu bizcocho Y tu flan Vamos a poner Un tiempo De Treinta minutos Treinta minutos Es lo que se tarda El bizcocho En estar listo Lo vas a confirmar Y te vas a dar cuenta Porque vas a encajar Un tenedor O un palillo Y este tiene que salir limpio Cuando salga completamente limpio Que no tenga nada de mezcla El bizcocho ya va a estar Ready Esto es en treinta minutos El flan se lleva Cincuenta Si más o menos Como cincuenta minutos Y si tu horno Está muy débil Así Sesenta minutos En el horno Entonces no hay problema De que uno se te vaya a quemar Que el otro no te quede No sé qué Sacas primero tu bizcocho Cuando esté listo Le pones otros veinte minutitos Para que tu flan Ya esté Bien cocido Lo revisas obviamente Y ya Ahora mientras está todo en el horno Lo que vamos a hacer Es vaciar Una taza de leche entera Una taza de leche evaporada Y una taza de leche condensada Yo ocupo mi palita Para aprovechar bien todo Cuando la leche condensada se pega Pues es bien esencial esta palita Y como el jarabe de tres leches Va a hacer sabor cajeta Vamos a ponerle media taza De esta de leche Media taza nada más También ayúdate de tu palita Para poder aprovechar todo Y que nada se te quede Pegado ahí Listo Eso está buenísimo Después Ponerlo vaciado Para que la cajeta Se disuelva muy bien Lo vamos a llevar a fuego Lento Cuando lo tengas en fuego bajito Ayúdate Con un batidor globo Este para estar moviendo la leche Y que no se te vaya a quemar Ya que tengan bien disuelta la cajeta Se van a dar cuenta Porque su jarabe de tres leches Se torna un poquito cafecito No tiene que hervir Simplemente esto es Para que la cajeta se pueda disolver Hay que dejarlo enfriar a temperatura ambiente Y posterior lo metemos al refrigerador Tiene que estar completamente frío También el bizcocho Una vez que salga del horno Tiene que estar completamente frío Caliente Nada Ni el flan vaya Porque si no se te va a destruir todo el pastel El bizcocho no debe estar caliente El flan tampoco debe estar caliente Repito Todo completamente frío Para poder armar el pastel Mientras tanto En lo que termina su cocción El pastel y el flan Yo me voy a hacer otro café La verdad Porque Tengo que esperar Y me voy a relajar Voy a ir a dar mi cafecito Y le voy a echar a mi leche condensada Esto me pone de buenas Esto me pone de buenas Me encanta ¿Han escuchado esa canción que dice? Bueno, la que está ahorita Como que en tendencia Y muy viral Oigan Oigan Después de tomar Un suerdo de café Uno a veces Toma mucha energía Así las cosas Así las cosas Así las cosas Este momento de relax Luego en la salsa en relaj Voy a lavar los trastes Y si son Como yo No dejo pasar Ni un minuto Me pongo Con todo Con todo Van desocupando Van lavando Van goreando Van cocinando Así, así Rápido, rápido, rápido Para que al final Estén tranquilitas Con su cafecito Y sin culpa alguna Sin ningún estrés Oigan y después de Como dos horas Vean estos pelos Vean estos cabellos Después de dos horas Es momento de empezar A armar El pastelito Voy a cortarlo Oigan, ya tengo partido Mi pan En dos Aquí tengo un pedazo Y acá está el otro Yo utilizo una bolsa De plástico Tienen que lavarla Antes de ponerla Aquí Para Para usarla Esta yo la ocupo Porque aquí meto el pan Lo picoteo Con un palito Para que pueda regarle Yo el jarabe De las tres leches Y la bolsa de plástico Nos va a ayudar Para que la leche Se concentre En el pan Y no se escurra Y así El bizcocho Este Ahora sí que va a estar Completamente húmedo Y no va a quedar seco Para eso te sirve La bolsita de plástico Es bien importante Una vez que hayas finalizado De hacerle orificios Al pan Por todos lados Procede a Vaciar el jarabe De tres leches Yo ocupo un cucharón Y Mucho cuidado Riego Por todo El bizcocho Por todo El bizcocho Una vez que hayas regado Bien tu jarabe De tres leches En tu Primera parte Del bizcocho Te aseguras Con un palito Se ve que está bien húmedo Ahora sí Ahora sí Es momento De proceder A poner El plan Con mucho cuidado Yo lo agarro Con una espátula De estas Y lo vacío De esta forma Ready Y listo Colocar La otra parte Que quede bien De este lado De este lado De este De este Que quede tu arejito Ok Ahí está Y empiezo a picotear De este lado Del pan Para que Le empiece a gustar El jarabe De tres leches Y ahora sí Es momento De empezar A Colocarle El jarabe De tres leches Yo lo voy a llevar Al refri Otra vez Y lo voy a dejar Toda la noche Mañana Lo voy a embetunar A mí me gusta Que la verdad Quede reposando Así como Que agarre Para que Embarre Y quede bien Entonces Mañana Le pongo La cobertura Ya para finalizar Vamos a usar Crema para batir Esto para Ponerlo Como cobertura Sobre el pan Y hacer La decoración Ya para terminar Este delicioso Beso de aquí La leche Tiene que estar O sea La crema para batir Tiene que estar Súper fría Yo la acabo de sacar Ahorita del congelador Más o menos La dejé Como aproximadamente 20 minutos Las vamos a vaciar En del poco Y lo vamos a batir A velocidad Alta Tiene que Esponjar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se dice esto? Porque se ve muy mal. ¿Pasa? ¡Hello! ¡Oh! Oye, vamos a empezar con el video. Mi cámara está... Bueno, vamos a hacer un pastel. Que se llama los ingredientes. Bueno.